Dos de la mañana siguen las opiniones, declaraciones acerca de la crisis que vive el pueblo haitiano precisamente en el día de ayer. Se sumó a estas opiniones, a este análisis, la senadora Farideh Raful. La escuchamos. Farideh, en otro sentido, quisiéramos preguntarle con relación a la situación que se está generando en Haití y que obviamente muchas personas están en expectativa, los dominicanos están en expectativa de todo lo que está sucediendo con relación a la crisis. Lo primero que hay que decir es que, gracias a Dios, el presidente de la República y los organismos de seguridad de la República Dominicana están muy atentos para garantizar la soberanía del Estado Dominicano, la protección de nuestros ciudadanos y eso es lo importante. La intervención que se está solicitando a nivel internacional ya ha contado con apoyo, estamos dando seguimiento a lo que pueda ocurrir, pero con la tranquilidad de que las autoridades gubernamentales están trabajando para garantizar el sosiego de todos los dominicanos. Farideh, en otro sentido, quisiéramos preguntarle con relación a la situación que se está generando en Haití y que obviamente muchas personas están en expectativa, los dominicanos están en expectativa de todo lo que está sucediendo.